...de la referencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario Dacino, que saluda, agradecemos por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a usted por la convocatoria. Bueno, Alfredo, a ver, contrariamente a nuestro último encuentro, que fue previo a las elecciones y habíamos de alguna forma echado mano de aquel acerto de mediados de los 90 de Adolfo Calitrol, ¿seguimos con el casco puesto por las dudas? Y yo le diría que vamos a tener que quedarnos con el casco puesto bastante tiempo, sobre todo hasta que conozcamos, obviamente, cuál es el resultado del balotage y cuál es, en cierto, con más detalle, la propuesta del ganador, ¿no es cierto? De que en ese momento la sociedad del pueblo decía con su voto de quién no va a conducir los siguientes cuatro años. Así que hasta ese momento nosotros tenemos solamente algunos conocimientos de algunas ideas generales, obviamente algunas muy provocativas, como la dolarización, pero sin mayores presiones, fíjese que ya que toque ese tema, mismo el candidato Mireia ha dicho que tiene cinco propuestas y no dice cuál va a ser con la que va a correr, ¿no? Lo cual seguramente tiene que ver con que no tiene mucha idea de cuál va a ser el punto de partida, la situación que se encontraría de ganar en diciembre, ¿no? A veces en la Argentina una semana, un mes, veinte días es un siglo, ¿no? Tan cual. Recién hablábamos con Carlos Germano que no hay que descartar algún cisne negro, que venga de afuera o de dentro mismo, carpetazos, tantas cosas que han sucedido en el país, pero en lo inmediato tenemos septiembre, ahí se van a estar manejando cifras de lo que todavía no se dio a conocer, que va a ser la inflación. Con esta, como en su momento, bueno, Mene había accedido al festival de bonos para sostener la convertibilidad, acá para evidentemente elección, y teniendo la firma del Ministerio de Economía, el candidato ministro, tiene un festival, sigue con el festival de créditos, bonos, ¿esto sigue impactando? ¿Qué podemos esperar cuando... No, por supuesto. En el escenario de... en cualquier escenario que lo contuviera Massa, antes de las elecciones de octubre, habíamos dicho que si Massa estaba entre los competidores, se iba a seguir tirando la casa por la ventana, para decirlo de manera coloquial, así que esto no tiene que llamar para nada la atención. Y eso, de alguna manera, obviamente va a repercutir en que el fisco, para decir algo, si bien todo el año, seguramente, como tirando en conjunto, el déficit fiscal va a ser 3.5% del producto, 3.7%, en el margen, en el de los últimos meses, que es el que hay que corregir, va a estar arriba de 4 largo, y así toda la variable le podría ir indicando. A favor, hay que reconocer que estamos... usted ha visto que el mercado está en una especie de viranito en el sentido de cómo han retrocedido el dólar en diferentes mercados, y eso se debe a que la salida de depósitos a plazos fijos privados, bastante importante, que hubo hasta hace una semana, se ha moderado, y de la misma manera que se fueron del sistema, alrededor de equivalente en dólares, en pesos, ¿no? De mil millones de dólares, ahora han vuelto 100 o 200 a plazo fijo, y eso alcanzó para tranquilizar un poco el mercado, ¿no? Todo lo que pasó es culpa del croata, ¿no? Sí. En realidad hubo declaraciones cruzadas que afectaron las expectativas de la gente, porque fue muy notable cómo con el correr, yo diría, cuando uno miraba octubre hasta el día 20, por decir algo, veía que la caída con respecto de un mes atrás de los plazos fijos privados, pasaba de 4, 5, 5 a 6, de 6 a 7, hasta llegar a 10%, ¿no? En 17 o 18 de octubre, lo cual era un montón de plata, esos mil millones de dólares equivalentes que yo le comentaba antes, entonces eso hacía presión en todas partes. Ahora esa marea ha retrocedido un poco y eso ha ayudado a los mercados, ¿no? Lo que sucedió en estos últimos días con el tema de los combustibles, es casual, causal, mala praxis, o que YPF también es una petrolera, o trataron de pisar el abastecimiento para beneficiarse con la diferencia de los precios que se están dando con los ajustes. Una combinación de exceso de demanda con, yo creo, con algo de falta de previsión. Por un lado, la falta de previsión de que iba a haber una mayor demanda genuina, entre comillas, de combustibles en general, por el lado del sector agropecuario, por la estacionalidad. Dos, el tema de la salida de las plantas de YPF, que a lo mejor se podía haber postergado, no sé, porque hay una cuestión tecnológica con la cual no me quiero meter. Tres, pero obviamente influyó, era un dato que uno tenía que tener en cuenta. Tres, bueno, si tengo este problema y van a salir las plantas de circulación, tengo que importar los dólares para importar eso, tienen que estar como primera prioridad, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede haber habido una falta de ajuste, falta de comunicación en la toma de decisiones, ¿no? Y esto enseguida, apenas usted ve tres autos haciendo cola delante de una estación de servicio, a la hora tiene 18, porque así somos, obvio. Alfredo, alguna vez creo que yo bauticé esto por la inflación reprimida, los precios reprimidos, el posible efecto Marmicock, ¿no es cierto?, de olla a presión, digamos, a la gente joven que no tenía ni idea de lo que era una olla a presión, donde se hacía el putiero, ¿no es cierto? Exactamente. La marca de la Marmicock. ¿Qué pasa? No solamente nos tenemos que poner el casco, nos tenemos que poner una escafandra en el buzo también, porque quien se atreva a abrir, ¿qué puede pasar cuando se destape la olla a la presión? Y seguramente usted va a tener ahí, de acuerdo a cómo, a la calidad de la manera en que la destape, si la destapa gradualmente y va permitiendo que salga el vaporcito de a poco, o se la destapa en un saque y sale un turbo, parece un geyser, bueno, así va a ser la cosa. Lo cual no quiere decir gradualismo, ¿no? Estoy hablando de idoneidad en el manejo general, porque hay un lío de precios relativos tan grande, junto con la inercia inflacionaria de la cual hemos hablado tantas veces, y probablemente usted tenga en los próximos días más represión, porque para el gobierno poder mostrar un 9,5%, un 9,95% de variaciones del IPC, algo que sea de un dígito y no de dos, para el medio de octubre va a ser un éxito importante, ¿no es cierto? Pero más represión todavía. Bien. Después del balotaje hablamos, esa es un poco la filosofía de la política económica. Si gana más, ¿a qué va a decir el 10 de diciembre? ¿La herencia que recibí de mí mismo? No sé cómo la venderás, pero ahí tiene dos caminos, claramente. Él tiene que ser el presidente. Entre comillas, Argentina lo necesita como presidente, no como ministro de Economía. Entonces tiene que aparecer, y no estoy haciendo ninguna definición política, lo mismo diría a mi ley, a mi ley se lo necesita, si gana la elección lo necesitamos como presidente, no como ministro de Economía, por más que sea economía. Entonces necesitamos ahí un equipo sólido, un equipo sólido, formado por gente idónea, y que nos muestre cuál es el programa. Si la estrategia es la de aquel juez que decía Siga-Siga, aquel juez del fútbol, decía Siga-Siga, es obvio que lo que vamos a tener es que el funcionario a cargo del Ministerio de Economía se va a transformar a él sí en un estapador de olla que la va a sacar de golpe y se va a quemar, y tenemos largas experiencias históricas en ese sentido, ¿no? Entonces ahí va a tener una... Si logra, en cambio, pone un equipo idóneo y nos muestra un programa consistente, digamos, los costos de la salida van a ser mucho menores. Y eso es un final abierto, ¿no es cierto? Bueno, en realidad la única que tenía un equipo económico armado y un programa es justo el candidato que no... la candidata, perdón, que no corre para el balotaje. Bueno, Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado, y bueno, seguiremos con el casco puesto, en todo caso, nosotros con la escafranda del buzo. Gracias por habernos acompañado, ¿no? Gracias, Mario, le mando un abrazo grande. Igualmente, ahí está el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Ejecutivo de Finanzas.